We're gonna do one of the songs on a new CD, on V&D, this is good, dice Amorcito consentido, yo no más quiero saber Dime si ya no me quieres, para no venirte a ver ¡Compares! Dime si estás enojada, por lo que antes sucedió No seas ingrata conmigo, desgustos no quiero, chío ¡Jajaja, jajaja! ¡I love you, San Andrés! ¡Compares! ¡Ya! ¡Míquenle, mijo! ¡Es party time!